Salve María, estamos nuevamente aquí en este Ángelus en que juntos vamos a alabar a la Madre de Dios. Bueno, y una pregunta, ¿para qué la alabamos? ¿Qué tiene que ver ella en nuestra vida? ¿Será que ella se merece verdaderamente nuestra honra y nuestro cariño? ¿Acaso ella es reina? Recemos primero el Ángelus y después meditamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendigas al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que los que conocimos por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, por su pasión y muerte en la cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel del Señor, ya que la Piedad Divina me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. De hecho, una de las cosas más fenomenales y que nos da más confianza en nuestra Señora es que ella es reina. Sabemos que la reina es aquella que tiene el pleno poder sobre sus súbditos y sus propiedades. Ahora bien, si sabemos que nuestro Señor Jesucristo es rey y es por herencia, porque Dios Padre, siendo el creador, siendo el dueño de toda la creación, pues le da todo a su Hijo. Después, nuestro Señor es rey también por derecho de conquista, así como un rey conquista a otro reino y todos le deben honra a ese rey. Nuestro Señor venció la muerte y el pecado para librarnos a todos. Por eso, Él es por derecho de conquista. También es por linaje, porque Él es de la casa de David. Si todos estos motivos hacen con que nuestro Señor Jesucristo sea rey, nuestra Señora también debe ser considerada como reina. ¿Y reina de qué? ¿De qué reino? Reina de toda la creación. Recordemos que ella fue coronada con esa triple corona que se la dio Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así como nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre toda la creación, nuestra Señora también tiene poder sobre toda la creación. Por eso nosotros, al honrarla, al dedicar nuestra vida a ella, al dedicar nuestro corazón, nuestro amor, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos para alabarla, nosotros hacemos con que nuestra Señora nos tome a nosotros como partícipes de su reino. ¿Cómo es el reinado de nuestra Señora? Es un reinado precisamente de virtud, de santidad. Nosotros no podemos pensar que nuestra Señora está mezquinamente viendo en qué punto puede caernos encima para... No. Nuestra Señora, el reino de nuestra Señora es un reino de misericordia, de santidad, de júbilo, de alegría, de gozo, inclusive de sufrir con alegría, de abnegación. Todo eso hace nuestra Señora con los que precisamente la honran y la quieren. Por eso nosotros debemos ver a nuestra Señora como la reina nuestra y como la reina de toda la creación, porque no solo la alabamos a ella, sino que alabamos también a Dios nuestro Señor. Digamos entonces que nuestra Señora reine en nuestro corazón de tal manera que, así como ella es honrada en el cielo, en tu vida, en mi vida y en la de todos nuestros seres queridos, sea honrada también y podamos participar de la alegría de los ángeles. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. Gracias. Gracias. Gracias.